El Sábado Santo, mejor conocido como Sábado de Gloria, es el tercer día del triduo pascual en los que los creyentes conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El Sábado de Gloria representa el tiempo en que Jesucristo murió en la cruz y el lapso de tiempo antes de su resurrección. Pasada la época colonial, se tomó la tradición de celebrar el Sábado de Gloria mojándose unos a otros, y aunque no es una costumbre que marque la iglesia, hay quienes aseguran es para renovar los votos bautismales. Ante la escasez de líquido vital, dicha tradición ha quedado prohibida, a fin de evitar el desperdicio de agua. Invitando a la población que evitemos desperdiciar agua, es una situación que bajo las condiciones que vivimos, es la prioridad que todos tenemos de cuidar el agua. En caso de que se detecte el desperdicio en algún domicilio, se aplicará el bando de policía y buen gobierno, con una sanción de hasta 20 salarios mínimos, es decir, 1.134 pesos. En caso de desperdicio de agua, se procederá conforme al bando de policía y a la ley de agua con las sanciones que aquí se corresponden. Las sanciones van hasta 20 días de salario mínimo. En situaciones extremas en las que se detecte un alto índice de desperdicio de agua en una colonia, se considerará incluso la suspensión del servicio por unas horas. La policía municipal tendrá la facultad de poder detener a los infractores que incurran en esta situación. El año pasado hubo una incidencia detectada por Interapas de cerca de 30 domicilios que incurrieron en esta situación. Este sábado santo aproveche para convivir con su familia y para evitar el desperdicio de agua y mayor comodidad. Es preferible que visite un parque acuático. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.